Cuando hablábamos de los alerones, decíamos que poníamos placas laterales para sellar esta zona de alta presión y baja presión para que no se rellenaran automáticamente, sin nosotros quererlo. Claro, cuando nosotros estamos utilizando el suelo de nuestro vehículo, ¿cómo pones una placa lateral si tienes el suelo allí? Pues ahí vino la segunda idea revolucionaria, que es decir, pues sí, vamos a poner una placa lateral. Evidentemente, como el coche tiene suspensión, no puede ser rígida. Ahora, pusieron unas faldillas articuladas, unos elementos que simplemente iban... Bueno, fueron cambiando de diseños con unos muelles, con unos elementos elásticos y con unos tubos cerámicos que iban arrastrando por el suelo, físicamente arrastrando por el suelo. Claro, la gente le miraba como locos. Lo que hacían era intentar sellar el coche contra el suelo de tal manera que esa baja presión no se rellenase. El rozamiento que generaba era mucho menor que la ganancia que lograban en las curvas. A esas velocidades eran materiales cerámicos porque se calentaban muchísimo. O sea, a nuestras velocidades podríamos funcionar, pues a lo mejor quizás con polietileno, por ejemplo, que es el plástico este que se utiliza para las tablas de cortar los alimentos, que desliza mucho y es muy duro y se utiliza para las deslizaderas de los guantes de los embobes, etc. Podría ser una buena opción. El caso es que si nosotros logramos sellar toda la parte inferior del vehículo, generamos un inmenso alerón con toda la superficie implanta del vehículo, una baja presión que nos aspachurra contra el suelo. No todo iba a ser ventajas. Evidentemente tenía muy serios inconvenientes. El primero de ellos es, claro, si tú logras una carga dinámica brutal, puedes lograr unas velocidades de paso por curva exageradas que funcionan solamente si esa baja presión se mantiene. Estas faldillas, lógicamente, al ser mecánicas, también podían fallar. Se podían romper con un golpe, con un piano, se podían quedar obturadas en la parte superior, con lo cual, ¿qué es lo que ocurría? Que se rellenaba la baja presión inferior y de pronto perdías el agarre. Si lo perdías en una curva y sin dar de cuenta, evidentemente podía causar y causó algunos accidentes muy graves. Y segundo inconveniente y también muy importante es, ya sabemos que en el efecto suelo, el agarre disponible, la carga dinámica, depende muchísimo de la altura libre al suelo. De hecho, eso produjo una especie de carrera por bajar los chasis y ir disminuyendo el recorrido de las suspensiones hasta básicamente inutilizarlas y confiar solamente en la ligera flexión de los neumáticos porque lo que querían era que la garganta del Venturi estuviese a determinada altura que era donde producía el mayor agarre dinámico. Con lo cual iban rigidificando las suspensiones, de hecho, al final flexaban más los trapecios que los propios muelles porque eran suspensiones durísimas para mantener esa altura. Los coches eran dificilísimos de conducir, muy incómodos, tenían unas frecuencias naturales altísimas, eran, parecía una batidora, los pobres pilotos iban machacados. Además, tenía un inconveniente, que es, por poising, que llaman, no sé cómo se dice en castellano, cuando el coche empezaba a variar su ángulo de ataque, el centro de presión del vehículo se iba variando hacia adelante y hacia atrás, con lo cual el agarre, lo que decíamos, empezaba a aumentar y disminuir en cada uno de los ejes de una manera descontrolada. Además, cuando se adelantaba el centro de presión, lógicamente, se aplastaban más las suspensiones delanteras, con lo cual bajaba más el morro, se producía más agarre todavía, hasta que llegaba un momento que los muelles volvían a saltar y se producía el efecto contrario, se trasladaba a la parte trasera, con lo cual el coche iba un poco cabeceando como un barco en una tormenta. Era incomodísimo de conducir y, además, el agarre se volvía muy inestable. Ese es un serio inconveniente por el cual, por ejemplo, en los monoplazas de subidas en montaña, que tiene unas reglamentaciones muy libres, no es habitual el empleo del efecto suelo precisamente por eso, porque el suelo por el cual se circula, que es el mismo que utilizamos nosotros, son carreteras abiertas al público, que no son circuitos perfectos, perfectamente lisos, con unas alturas totalmente controladas, sino que, lógicamente, pues tienen baches, tienen grietas, etc. Y es muy difícil mantener una altura constante que al piloto le dé un agarre constante. Lógicamente, cualquier cosa bajada en el efecto suelo, sube y baja y ese agarre disponible varía mucho, por lo cual es muy difícil saber, en realidad, de cuánto agarre dispones. En el caso de los coches de inercia, se podría tratar de aprovechar esta construcción, por ejemplo, utilizando el respaldo del asiento como la parte inferior del suelo en la parte trasera, y si, por ejemplo, carenas las ruedas, acabarías obteniendo algo parecido, una especie de catamarán, con las ruedas carenadas y una gran abertura central que, acompañando la espalda del piloto, vuelva a emerger hacia arriba, de tal manera que puedas reconducir ese flujo para disminuir la resistencia aerodinámica. Como, en todo caso, la carga aerodinámica que ibas a lograr iba a ser muy modesta, podría ser un camino de investigación a la hora de diseñar un coche de inercia desde cero. En el caso del automovilismo, estos inconvenientes originaron que se prohibiera el efecto suelo, se obligara, bueno, en Fórmula 1, en otras categorías no, se obligara a utilizar fondos planos y solamente se permitía, del eje trasero hacia la parte trasera, lo que es la parte del difusor, que tanto se habla en Fórmula 1, con lo cual trabajan de esa parte hacia atrás para tratar de producir un defecto suelo. Nos vemos en el próximo capítulo.